Y con el corazón juega cada fin de semana una de las capitanas del Real Betis Féminas, Nuria Ligero Nana. Este año también como coordinadora de la cantera, de toda la cantera del Real Betis Féminas. Es hoy la protagonista en el Informe Botello. Pues muy buenas de nuevo en este Informe Botello que una semana más le llevamos a sus hogares futbolistas diferenciales del Real Betis Féminas. Y hoy es una ocasión especial porque vamos a hablar de Nuria Ligero, Nana. Una doble función de futbolista y de coordinadora de la cantera del Real Betis Balompié. Una futbolista muy completa en lo personal y en lo futbolístico y quiero que me acompañen a conocerla en profundidad. Primero, futbolista de implicación absoluta, futbolista de garra defensiva, de conducción y de centro. Primero, yéndonos al videoanálisis, podemos empezar a decir que sobre todo en el terreno de juego ejerce siempre un liderazgo natural. Es una futbolista que en estos cinco años que lleva en el Real Betis Balompié ha demostrado jornada a jornada su amor por las 13 barras. Jugadora que desde el perfil del lateral diestro, y esto me gusta mucho de su fútbol, además no solo da amplitud a la hora de dar el pase, sino, fíjense, cómo rompe líneas para llegar casi a zona de remate. Es una futbolista que pese a jugar en esa posición de lateral diestra, en labores defensivas une una agresividad a la hora de defender su zona y luego una libertad en ataque que le permite ser una jugadora muy completa. Desde ese perfil siempre del lateral derecho le queremos traer estas imágenes para que vean lo importante que es a la hora de defender y también de atacar. Y aquí puede estar el primer matiz de esa implicación de Nuria, sobre todo para llevar el balón de la defensa al ataque, con conducción, con mucha velocidad y además eligiendo muy bien el centro. Porque al final el lateral derecho moderno necesita, cuando da esa amplitud, elegir muy bien el momento del pase. Y eso Nuria, a medida que pasan las temporadas, está creciendo de una manera espectacular. Siempre desde el perfil diestro, en el entramado táctico de Antonio Contreras, le permite al Betis disfrutar de esa amplitud y sobre todo de la elección a la hora de centrar. Una jugadora que en defensa y en ataque da jornada a jornada y esto también creo que es muy interesante. Es una jugadora de rendimiento total, lo juega prácticamente todo, a un nivel muy alto siempre. Y eso es un seguro para cualquier cuerpo técnico. Fíjense cómo además la sapiencia de la futbolista siempre le lleva a poner las manitas detrás cuando el rival llega a área rival. Y al final creo que es una jugadora que jornada a jornada demuestra dentro de lo que es el Real Betis Femina que la implicación va siempre por bandera. Futbolista de la que disfrutamos en el presente, futbolista que está haciendo un trabajo encomiable en la cantera del Real Betis Balompié y una jugadora de la que disfrutamos semana a semana.